En este nuevo Racing de Gustavo Costas para este 2024, en Racing, ¿con qué jugador se va a encontrar en Santiago Solari? Gustavo Costas se va a encontrar con un jugador que le puede competir en todo el frente-ataque. Creo que llega con la edad justa, la edad ideal, para competir en un equipo grande e importante como es Racing. ¿Crees que las características de Santiago Solari son adaptables a una institución como Racing? En relación a sus características, Santiago tiene un perfil ofensivo, con un cambio de ritmo que lo hace competir y lo demostró en Defensa y Justicia. Lo hizo muy bien en Gimnasia de Mendoza, lo cual lleva dos temporadas destacándose a partir de sus cualidades ofensivas. Pero también es un jugador muy sacrificado para trabajar en equipo. Es un jugador con una excelente capacidad para presionar, haciéndolo tanto de la posición de extremo como de segunda punta. ¿Qué rol lo ves cumpliendo en el día a día, vos que lo tuviste en Gimnasia y Esgrima de Mendoza? Bueno, respecto al día a día de Santiago, es un jugador súper entrenable, muy simple de conducir porque siempre está al servicio del equipo. Lo cual para un entrenador le facilita muchísimo la posibilidad de competir, tanto para abrir el juego como para cerrar un partido. Creo que es un jugador que se entrena muy bien, por eso después no me sorprende a la hora de competir sus actuaciones, que se mantienen a lo largo de la temporada y que mantienen una regularidad en cuanto al rendimiento, que tiene relación con su forma de entrenarse y de vivir por y para el fútbol. Cuando un futbolista pasa de un equipo mal denominado chico a un equipo grande del fútbol argentino, se suele o está instalado que a muchos les pesa el cambio. ¿Cómo lo ves a Santiago para afrontar este gran paso en su carrera? Bueno, nadie creo que puede garantizar el éxito futuro de un jugador porque sabemos que los contextos influyen y hay un montón de situaciones que determinan si un jugador termina compitiendo, lo cual podemos hablar de que se adaptó a una institución o a un club o a un proyecto. Yo creo que tiene todos los recursos para triunfar. Por supuesto, creo que nadie lo puede asegurar, pero creo que lo viene haciendo muy bien y tiene cualidades que le han permitido competir no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional con destacadas actuaciones. A Santiago le llega esta oportunidad con 25 años. ¿Crees que está en la edad justa para el salto a una institución como la academia? Bueno, respecto a la edad creo que hice referencia en una de las primeras respuestas que di. Creo que un jugador entre los 24 y los 28, 29 años en general se encuentran en la mejor etapa o en el mejor momento para consolidar el estado de forma competitiva. Creo que Santiago con 25 años llega a una edad justa y creo que es un jugador que destaca no solamente por sus cuestiones físicas, su cambio de ritmo, su aceleración, sino también por sus cualidades técnicas. En una frase, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha académico con Santiago Solari? Bueno, el hincha se va a encontrar con el jugador que intenté describir en las respuestas anteriores. Un jugador que se brinda para el equipo, un jugador muy valiente para atacar, un jugador que lo puede hacer en todo el frente de ataque, como extremo, segunda punta, a perfil invertido. Es un delantero con gol, pero es un jugador muy versátil, muy completo. Por supuesto que tiene áreas de mejoras, pero es un jugador que contagia a partir de la entrega y es un jugador que acelera al minuto 90, 95 de la misma manera que lo hace en los primeros minutos de juego. Creo que eso hace que se vea como un jugador confiable y que rápidamente se mete al hincha en el bolsillo a partir de la identificación en cuanto a valores como el esfuerzo, el sacrificio, el no dar ninguna pelota por perdida. Y eso creo que Santiago lo tiene todo.